Vamos a ver a Brian con Ana. ¿No fue plantado o qué? ¡Vamos a verla! Fue una cita con ella porque me gustaron sus respuestas, aunque sí me entró un poco de dudas, así como las cosas que dijeron. Hay muchos rumores que la flechada o tiene novio o acaba de cortar con él ayer o no sé qué, así que a mí sí me gustaría como que aclarar la situación. Te voy a ser sincera. Ajá, de eso se trata. Ayer seguíamos hablando, pero ayer literal le dije así como, sabes que realmente no le veo sentido seguir hablando contigo. Pues dije, vamos a darnos la oportunidad de ver qué pasa y pues la verdad no me desagradó del todo. Me gusta mucho su forma de ser, es todo un caballero, me gusta bastante su físico. De ella me gustan mucho sus ojos, sus ojos, o sea, tienen una mirada muy bonita. Siento que podemos hacer mucho clic juntos. Después de conocerla, pues sí todavía tengo la entrega como de lo del novio, me voy un poco intrigado, yo creo. Pensó que podrían hacer mucho clic, pero no está. ¿No sabes nada de tu flechada o qué? No, 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 desde la cita no sé nada de ella. ¿En serio? ¿Qué le hiciste, Brian? No, pues en realidad yo creo que no vino porque sí tenía novio, entonces... Ah, estaba el rumor de que tenía novio. Sí, entonces, no, desde la cita no he sabido nada de ella, ni yo la busqué, ni ella me buscó y... A mí sí me llegaron varios mensajes y todo de que sí tenía novio, incluso hablé con el novio, por así decirlo. ¿Cómo? Ajá, él me dijo que pues sí habían, sí seguían, pero por culpa del programa, su relación y no sé qué tanto, entonces... No, no es por culpa del programa, es lo que quede clarísimo. No nos separan a nosotros, a ellos en broyos. Son libres de venir, pero claro, que no tengan compromiso, eso es importante. Agustín. Es que esa puede ser una teoría, pero hay otra teoría que está entre nosotros, que quizás es porque estás muy cerca de acá de Careci, que estás todo el día con ella, la llevas en el auto, te están en el andro juntos, están todo el día juntos. Es otra teoría. Agust, son los que están hablando Agust. Agust, que te siga gustando a ti, no es mi culpa. No, no, es lo que se recomienda Agust de todos. Yo digo, es una teoría que tengo acá. Agustín, pero a la que veo a un lado es de ti. Exacto. Y hace rato, y hace rato estaban sentaditos así, mira, uno casi, casi encima del otro. Sí, están abrazados, ahí platicando, secretando. Es que estamos las chicas al lado, ¿qué hago? Ah, qué te engañas, qué te engañas. No, bueno, es una teoría que, no sé, todos la saben. Todos la saben, dice. ¿Y tú estás ahí en medio, o qué? Sí, o sea... Y me tocó acá, no elegimos de uno de nosotros. Ahora resulta que no tocó. Pero si no elegimos de uno de nosotros. Como la lotería te tocó, mi gusto, sí, claro. ¿Hay algo de tensión ahí entre Agustín, Brian y tú, o qué? No, pero en absoluto, yo no tengo nada ni con Agustín, ni con Brian, o sea, con ninguno de los dos. ¿Qué? O sea, no, esto es todo lo que puedo decir, lo que voy a decir. O sea, a mí no me gusta Brian, a mí no me gusta Agustín. Y ya, si ellos... Decílo, decílo. ¿Y por qué se ríen, tú y Agustín? Pues a mí me da mucha risa, porque, o sea, a mí me parece muy curioso que él no me haya dicho nada, así como, ay, te veo con Brian, y que de repente el Ana lo saque así, bueno, es que me pareció ridículo. No, para nada, o sea... Bueno. Sí, o sea, me llevo bien con ella, pero si son celos de Agustín, pues qué hago. Pues entonces ya eres plantado. Pues sí, plantado, señores. Ya eres plan, 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 plantado. Ya eres plan, 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 plantado. ¡Eh! ¡Plantado! ¡Clantado! ¡ests! ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! Gracias.